A veces no te siento bien, vuelves como un huracán Que caprichosamente viste sin perdón Sin ánimos de comenzar, otra pelea sin hablar Quiero desmentir rumores sin temor Y sin pensar que hay en la tentación De tu mar rubí de contradicción Si te vas a ir sin decir adiós Es mejor así que te vamos hoy A veces no puedo escuchar estos silencios que hacen Mi alma es un baúl de cosas de tu amor El mundo ya no dejará De acelerarse sin parar Mientras más te quise, viste más dolor Y sin pensar que hay en la tentación De tu mar rubí de contradicción Si te vas a ir sin decir adiós Es mejor así que te vayas hoy Que te vas a ir sin parar 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 Que te vayas hoy 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 Que te vayas hoy